Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a un novio pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar No, no es amor Lo que tú sientes Soy una obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace ser cosas Así funciona el corazón Y el vestido y el mil exos Pasé por tu colegio Te informan que te fuiste Como un loco de que alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Si mi amiga ya me lo negó No te quiero No te quiero Gracias.